¡Hey gamers! Bienvenidos de nuevo a mi cuenta al canal y que creen gente, pues se llegó ya el día de el cuarto opening de PAX para tratar de conseguir más piezas de legendarios y la verdad es que para este opening me he preparado con la no más ni menos despreciable cantidad de 2 millones 214 mil monedas como ahí están viendo en pantalla, recuerdan que el pasado video les había pedido que por ahí me dejaran en los comentarios cuántas monedas querían que hiciera el siguiente pack opening, pues déjenme decirle que nadie puso nada, pero pues se friegan porque yo quise juntar 2 millones 214 mil monedas para traerles esto, más de 2 millones de monedas para este pack opening, sensacional señores y esto la verdad es también porque el video pasado tiene pues hasta ahorita arriba de 400 views con 25 likes, si quisiera que hubiera tenido un poquito más de likes pero la verdad es que es de los videos que más se han estado viendo en estos días y quiero aprovechar también para la oportunidad para mandarles un saludo por ahí a Foxy5793, a DranixFlu y a Chuck Raw, un saludo para ellos que por ahí me han estado mandando sus buenas vibras a través de mensajes de Xbox, muchísimas gracias chavos por estar aquí al pendiente del canal, por ahí con Chuck Raw y DranixFlu ya tuve la oportunidad de jugar por ahí un ratito, nos emparejo el juego, nos emparejo el juego, afortunadamente ahí o no sé si ellos de pura casualidad le hayan dado unirse o algo, pero bueno si ustedes Chuck y Dranix y me pueden decir si fue obra de la casualidad o cómo fue que nos emparejó juntos por ahí, se los agradecería mucho, ¿no? y pues bueno gente ya sin más preámbulos vamos a empezar con el pack opening, también gracias a todos aquellos que me han dejado sus comentarios de cómo poder estar consiguiendo más piezas legendarias, uno de ellos, el primer comentario que por ahí me hicieron es que efectivamente sobre este sobre maravilloso de la grandeza es en donde también a ellos les ha dado piezas legendarias y también por ahí me han hecho el comentario del modo infinito con rondas altas al parecer también y si efectivamente yo por ahí también ya pude ver que a alguien le dio por ahí piezas legendarias, no sé si de personajes pero sí de piezas legendarias por lo que más adelante también les voy a traer este modo infinito porque aparte trae unos logros secretos y pues bueno quiero también a ver hasta qué ronda puedo llegar para poder conseguir esta por ahí ya hicimos una co-op que llegamos como a la ronda 14 más o menos 13 pero si la verdad si te conviene mejor hacerlo en solitario porque pues es más sencillo tienes todos los gnomos para ti y pues puedes recuperar salud y en cooperativo pues todo eso se divide ¿no? y pues bueno no se diga más empecemos con el sobre maravilloso de la grandeza y ya saben el grito de guerra para este pack opening ¿no? vengase el sobre vamos a ver qué tal andamos de suerte el día de hoy y vamos allá estos super raros bueno empezamos bien con dos super raros y un raro que bueno yo insisto por qué estos de hierba en jarrón los dan en super raro o sea que tiene de super raro este consumible por favor juego en serio pero bueno esta pluma épica de plata ya la tenía en normalito y ya lo demás es muy esta bandita esta banda peluda calientita pero bueno vamos a ver que sigue venga vamos a abrir todos absolutamente todos van a ser de este sobre esperemos que al menos cerremos el video con dos o tres piezas legendarias o bien algunas otras especiales así que es sobre es venga bañado uy ese está bien raro super raro brazos de iluminación como orgánico super raro hierba diente de león creo que estos nunca me habían tocado la máscara de dormir del zombie tocado renacentista para el cactus este se ve bien se ve así como que tipo orejitas de vampiro vengase el que sigue vamos a ver danos buena suerte mandenme la buena suerte sobre algo de plata por ahí salpicadura arco iris super raro aspecto de arma para el ingeniero si efectivamente creo que es el soldador planes de contacto que es esto un accesorio a es para una una mascarita doble uva de oro jaja que nombrecitos pero bueno bueno hasta ahorita nada nada excepcional nos ha tocado nada del otro mundo de sobres super raros puros items super raros a ver pues qué está pasando nada bueno quiero una pieza de personajes super rara venga 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 piezas de personajes o items super raros lo que quieras lo que quieras corazón rosa super raro aspecto de arma astro guisante con retículas de plata video túnel carnívora pisteadora no piso te adora pero a piste ahora bendiga carnívora borracha el doctor sana sana venga 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 que vamos a hacer esto algo ágil porque pues tenemos bastantitas monedas por abrir es sobre ya me ganó hierba abandonada como super raro cuatro tres items raros nada bueno a ver a este fan guisante número uno fan guisante número uno del chinto lolo jajaja venga vamos a ver venga pack opening venga pack opening hay que hacer épicos vamos no puntos el primer legendario del pack opening gatito compañero a qué bonito se ve al ratito lo vamos a equipar acuérdense que es para el super cerebros ahí si, si me acuerdo muy bien, excelente, ahí vamos y este estatua dorada de super cerebros también es este artículo de patio por ahí, creo que son los que se pueden poner en allá por donde está el muelle si mal no me equivoco, uy excelente oh, y otro super raro del aspecto de arma, este se ve muy bonito del pirata creo que es, excelente que bonito, que bonito estoy sin el grito de guerra vamos, vamos por otro oh, uy ah, por cierto el video pasado, este como tengo los cascos y no oigo realmente mucho el juego si hay un sonido, cuando te toca un item legendario, que es la canción que toqué por ahí, ya que vi el video ya me di cuenta porque en el pasado había dicho que no sabía si hacía rueditos, pero si si hace es el venga, venga excelente, ya un item legendario vamos a ver venga más, super raro zombie curativo, huevo frito este huevo frito ya sabe laureles de plata excelente a ver, venga ya no sé ni que paquete vamos pero llevamos bastantitos, ya acuérdense es un pack opening de más de 2 millones de monedas todas, vamos a sabrirlas de 35 mil uy, estos lentes de miras del futuro se ven padre ay, miren un gesto del baile del cangrejo gestos no tengo muchos este, que bueno que ya me salió otro más bot va a casas venga otro legendario venga, venga, juego quíreme más, quíreme más ay, esa de la mazurka se ve muy padre chamuscado y ahumado estupendito el calamar este se ve padre conos de varios sabores de plata visión especiada esta se ve muy padre uy, nos trocaron 4 raros y un super raro excelente yo no entiendo por qué otro revivir estás como raro si eso salía pero hasta en los comunes hombre, por dios yo no sé que puedan tener de especial vamos a matar a todos o qué es sobre venga, venga, venga que quiero más legendarios otro raro super raro uy, otro gesto hallazgo del baile excelente puntadas sobre aspecto de arma este no está muy uy, este está bonito peligro este en todo se ve muy bien acá a la tipo Mike Wader haciendo showing off vengase bañado uy, ahora de plata super raro dolor de cabeza orbital no sé si todos los super raros accesorios toquen con ruidito o al menos traigan movimientos eso hay que hay que investigarlo uy, pues bueno vamos, vamos, vamos queremos más legendarios otro más deme más deme más deme más uy, la barba arcoiris y la locura tiki tres ítems raros la máscara generador de ideas de plata y la máscara futurista este se ve bien se ha de ver bien en el me imagino que debe ser del pomelo quiero suponer los rollos de emergencia ay, si yo me imagino así en el en el online o en el patio hola amiguito ¿quieres hacer del baño? ten, te doy tantito rollo vaya mijo allá detrás de los arbolitos bot cohetes uy, diseño de huevo ese se ve espectacular boca reciclada espectáculo de luces de plata este se ve muy bueno sombrero cyber cerebros se ve excepcional muy bonito muy bonito farolas vigilantes diseño de huevo ¿qué tiene de huevo? pues lo blanco ¿será? ¿de la tip yema? pues quién sabe pero bueno boca reciclada excelente venga, venga otro más otro más dame más legendarios papilines que son dos millones de monedas por dios reintento de equipo en super raro ¿en serio popcap? ¿en serio popcap? ¿de verdad? máscara del futuro entintada espantú espantasuegras jajajaja no digo nada de esto jajajajaja no dije nada no dije nada super raro super raro nada nada no me tocan dos items super raro gesto de con elegancia y luciérnagas de orgánico ah esa se ve bonita para la rose que por cierto yo creo que ya está anunciado no sé si lo han visto pero mañana va a haber un mantenimiento de 4 a 8 de la mañana tiempo de México de tiempo central por lo que seguramente ahí viene ya el nuevo pack el DLC y también ya viene lo que es la modificación a las a las rosas vamos a ver que tanto les bajaron o que adecuaciones les hicieron cara de vector ese se ve muy bonito para el super cerebro saca tipo de luchador un tatuaje muy bien venga vamos quiero un buru quiero uno de esos uy una estatua dorada super raro en el otro después de la estatua me tocó el legendario a ver vamos a ver si mal no recuerdo así fue ah mira este remate de barras y estrellas se ve bonito este aspecto de arma este estatua dorada de lanzaguisantes artículo de patio se ve muy muy chidito saben que no se me hace que esto es de los que puedes poner ahí con el loco Dave cuando ya limpiaste el escombro si mal no recuerdo que se viene legendario lo presiento porque ya me tocó esa estatua venga un legendario otro legendario ay demonios por un momento pensé que si se venía discanero cruce activo alas de dragones se ven bonitas focales de pancakes son cuatro pancakes maldito ingeniero gordito mazo apilado en orgánico y la guisantrayadora venga vamos a ver como que está muy mixeado lo que te da en raro super raro común y todo eso me dieron un orgánico de la rosa en super raro y ahorita hay que ver la diferencia de que es lo que que hace o que no hace de más pero está está raro como está lo que es la división destructor afiamanista nada bueno hasta ahorita venga más que la pieza legendaria que bueno gracias bendito bendito juego uy una capa del cerebro a esa bola de cristal cosa parpadeante del futuro de plata bolas de cristal máscara de mariposa bot cohetes cerebro de pringues está muy buena la capa quiero capas pero de la rosa no me ha salido nada esa quiero de la copa vamos ya tengo una pieza del pomelo legendario dame la otra pieza juego por favor una pringueseta de super raro demonios visiones de cristal ay esta se ve bonita este aspecto de arma olas acuáticas para el para como se llama el pirata pomelo ay venga 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 que quiero más quiero más legendarios un zombi amanderado de super raro claro definitivamente conos locos para el imp naranja y negro para el pirata se ve padre tonel abierto esperemos que debería traer uno para la cabeza porque las cubra más de los disparos de la cabeza y dure más peladura de plata ya no se había tocado la peladura normal y ahora la peladura de plata vamos venga lo presiento que este viene este viene un legendario como no como no viene un legendario oh demonios cara pastel de plata jajaja uy esto está muy bonito este aspecto de arma azul frío para el imp super rayas ay las rayas las rayas que nos ganaron el clásico demonios peinado de murciélago este se ve padre eh puro vamos quiero un puro ruro hay unos audífonos ay este se ve bonito el destructor de delfín furioso ah rasgueo de martillo neumático alas buenas buenas sorbe ojos de plata jajaja guisantrayadoras más guisantrayadoras y bueno aquí de plano no debería de ganos consumibles con estos logros para eso tienen los otros sobres de 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 como se llama de de los de dos mil quinientas monedas boca naranja nos están tocando muchos aspectos de arma ahora del imp guija guiga conejo de plata señor tóxico gorro de fiesta de plata bot bebé ay cosita mire jajaja se ve muy padre ese ese bello facial para el soldado la sonrisa espeluznante y el zombie caracubo venga venga que vamos vamos queremos más moneditas más moneditas que diga más legendarios sonrisa de madera slider barras y estrellas pues bueno nada bueno aquí este se ve algo padre perilla de brócoli creo que decía es sobres a ver si nos da la suerte ah que bonita esa eh gatito robótico de plata este ya lo tenía porque me dan los de plata no quiero plata dame primero todos los diferentes y luego ya en sus variantes de plata ay este se ve muy bueno rastreador futurista esta está muy buena para lo que es la 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 mazorca eh queso de emergencia que por cierto chavos próximamente eh ya les voy a traer ahí que ya ya hay muchos videos de esos pero quiero hacer el opening del cofre de 200 y traérselas aquí en el canal nomás para que vean y explicarles un poquito por ahí por qué está bonito esta corona así de simple vista no se ve que esté padre pero esa corona está muy muy padre nada bueno venga venga que quiero otro sobre ya llevamos casi 800 900 900 900 mil monedas gastadas otro gesto señor electro olas arremolinadas creo que este es del pirata uy me sacó del juego otra vez como la vez pasada demonios fui desconectado de los servidores ajá a ver vamos a ver a lo mejor se recargan todos los paquetitos y ahora si me me da uno como se llama otro legendario a ver tenía un millón 164 mil monedas para que no me la vayan a hacer de chivito y esas son las monedas que tenían ya lo tumbé ya tumbé el juego con tantos sobres que estoy abriendo jajajaja órale maldito juego que no ves que estoy haciendo video me troleas me troleas ni creas que me vayas a hacer eso en el modo infinito ni se te ocurra vamos a cambiar de personaje porque ahora vámonos del lado de los zombies vamos a a seguir cargando de los lados de los zombies y vamos a ponernos este y vamos a ver una de las de uno de los sombreritos que nos tocó este ah miren ah chivito vamos a ponerlo jajaja una suerte para continuar boing boing así que vamos ahora a abrir algunos sobres del lado de los zombies a ver que tal que si esto nos trae mejor suerte porque las plantas nomás me han dado uno venga zombies 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 nada bueno aspectos de armas normalitos no 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 perdón me ando equivocando este mero venga quiero un turno quiero uno de esos ay es eso barba de ladrillos destructor cake girl gris estos ya me los han dado de plata este gorro de coronel de la mazorca se ve muy padre quiero unos fosforescentes que por ahí he visto que ya traen en el online bien padre no me quedes mal ay pensé que me iba a dar algo mejor camuflaje roto está muy bonito este también destructor de materia mumificado bueno al menos los aspectos de armas que nos han estado dando están padres este sombrerito de bufón de limp está padre ah mira los orgánicos de zeta excelente no no este no venga zombies vamos a abrirle zombies hasta que lleguemos a los 500 mil y de ahí nos vamos otra vez a plantas zombie tv una estatua dorada más de cabra a ver vamos a ver que más nos da por aquí ya no me vayas a sacar ya no me vayas a trolear por favor bolas de billar un aspecto de arma se ve bonito aquí deberíamos de tener la opción de decir a ver pruébalo en el personaje una vista previa algo así eso estaría sensacional estaría muy padre que lo pudieras hacer y ver cómo se ve y que de ahí le pudiera decir ponlo no o sea déjalo ya así estas hélices se ven padres ay este está bonito este aspecto de arma este es el del el del ingeniero eh guarda científico perdón guardabosques creo que se llama algo así pero no zólogo perdón está muy bonito y qué bueno que me tocó este porque ya me aburrió esa ese aspecto de arma que traía y este está muy padre definitivamente que lo voy a poner es de los ingenieros que ya casi tengo en nivel maestro ingenieros dale este es el científico burro oh y otra pieza de legendario toro 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 y otra pieza este es el de quien es ah es el científico fiesta creo eso 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 traiganle traiganle la suerte al chinto por favor dos piezas legendarias llevamos bueno un este aspecto sombrerito de que era y una pieza de personaje legendaria eso eso venga popcap venga venga o después a razón de 600 mil monedas que bárbaros una pieza legendaria por cada 600 mil monedas wow está muy alta esa taza raíces monstruosas ese se ve bonito está padre hay cositas el gorro de panda ay perdonen que después me voy a decir como que estoy comiendo pero es que estoy comiendo una rica nieve muy sabrosa de vainilla así que ay perdonen ustedes pero así me refresca la garganta para seguir diciendo barbaridades ya después de 20 minutos que ya llevamos 22 minutos papi rindo de puro pack opening mazorca esta muy buena se ve muy chida vamos vamos que estamos prendidos porque ya nos dio otra pieza queremos completar un personaje vamos vamos ya dame otro dame otro objetos de cristal de laboratorio venga venga tío venga tío venga tío venga tío venga tío bien bien español jopa cambriento un gesto uy ese se ve que está bien burlón otra estatua dorada de ingeniero muchos estatus será que ya viene otro legendario vamos a ver el tercero del stream el tercero del stream que se viene nada cual stream del video menso del video destructor tritigre tritigre ay no me hablen de mis tigres ahorita que estamos muy tristes vamos a ver venga sobre 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 uno más uno más completar un personaje legendario con eso me doy por bien servido sí 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 venga 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 este es el último sobre que vamos a abrir como bueno no el siguiente va a ser el último que vamos a abrir como zombie mega gafas redondeadas rayas azules este se ve muy bueno de quién es del ingeniero ah el del hielo el del icy no sé qué creo gafas cuadricul y otra cortina de ducha venga este fue el último de zombie vamos a ver si nos trae la última suerte oh 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 piezas de legendario llevamos llevamos tres wow gatos rgb para la pomelo esto definitivamente que nos lo vamos a poner por ahí en un multijugador como no está con ganas ya lo había visto no sabía que era de los legendarios wow y dos legendarios en la parte de los zombies caray que excelente llevamos dos gorritos y una pieza de personaje legendario así que ahora vámonos a lo que es el cerebros y como no vamos a ponernos el sombrerito y legendario vamos a ver qué hace este agro están entrelazados para que no se caigan excelente wow y en dario nos va a dar otro legendario a ver qué hace no se ve que no se oye a que haga así como que algún ruido en particular pero mira o sea si tienen movimientos está moviendo bien a lo mejor igual cuando mates a alguien se hace algún ruido ahorita lo probamos vamos a la tienda de pegatinas a los últimos 600 mil a las últimas 600 mil moneditas hasta ahora tres piezas legendarias que nos han tocado veamos a ver si al final podemos un al menos completar un personaje legendario que con eso estaríamos cerrando el extremo de una manera épica 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 llevamos tres excelentes super raro barba de ladrillos brillantes de oro ahí pensé que por otro momento por otro lado a estas estrellas y ver estrellas es también ahora una peladura de oro por dios por favor no me digas eso ahora también vas a tener de diamante pero bueno no repelo porque vamos bien digo las legendarias son por los que estamos lo demás ahora sí que es consecuencia de pero esto está bien salpicadura de células excelente para el científico venga 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 que nos sale el último lo presiento que nos vamos a ir presiento que nos vamos a ir con un personaje legendario lo presiento lo presiento lo presiento definitivamente que sí gamers venga venga siguen echando las buenas vibras para este vídeo y para el siguiente para sobre todo para el siguiente destructor de napolitano molesto venga venga ya me salió una capa de la rosa jajaja las rayas perfectas todo puras rayas ahorita todo el universo está contra mí ahorita demonios venga 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 cualquier otro de esos nada nada fresas con chocolate yo sé que nos vamos a ir lunares de ataque de oro yo sé que nos vamos a ir con un personaje legendario ya sea el pomelo o el científico y les prometo que les voy a traer un gameplay con ese pero con ese personaje que tan luego lo consiga barba de bombillas astro guisante de plata rayas festivas vamos 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 super raro lanza burbujas heroico este vive este que me gustó miran y este para para el link si ya no es para qué será el el all-star sepa a ver venga 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 barba de miel de plata y se me tocó una vamos vamos 219 mil moneditas que se acaban que se acaban se acaba el vídeo se acaba el vídeo quiero otra pieza legendaria para completar un personaje venga juego venga juego venga 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 que yo sé que sí que me lo vas a dar ya bien emocionado este es el oro y blanco aspecto de armas se ve muy chido para el soldado si mal no me equivoco venga venga es sobre si este se tardó este me va a dar una pieza legendaria lo sé lo sé hay demonios destructor intergaláctico a ver vamos a ver este ya no más me van a quedar todos sobres más así que yo sé todavía estoy con la confianza de que nos va a dar un item más legendario que va a ser una pieza de un personaje venga 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 un corte bonito para él y se viene el último sobre del vídeo gente gracias por haber visto espero que se hayan quedado hasta el final y que no se hayan perdido por ahí los personas las piezas legendarias que por ahí nos tocaron así que vámonos para allá cruzo los dedos de los manos de los pies y vamos a ver si nos podemos despedir con una pieza legendaria venga 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 que yo lo sé demonios no pues bueno pero bueno nos fue muy bien nos fue muy bien en realidad esperemos que verlos en el siguiente stream recuerden este nos tocaron tres piezas esta es una de ellas que están viendo por aquí este sombrerito una pieza del científico fiesta creo que se llama así que yo creo que el siguiente intento va a ser traerles las últimas rondas del modo infinito a las que pueda llegar para ver si ahí nos toca algún item legendario y ver que nos puede tocar por ahí mientras junto monedas otra vez seguramente vamos a venir a regresar con dos millones de monedas para poder hacer el siguiente pack opening y bueno gente muchísimas gracias por todas sus buenas vibras al canal ojalá que este vídeo también lo sigan apoyando como el anterior se despide su amigo chinto lolo espero que les haya gustado no recuerden de dejarle su like de suscribirse para convertir para que se unan al equipo chinto junto con otros mil casi mil 200 subscribers que somos ya así que no se diga más cuídense mucho hasta la vista papá